Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? Buenos días. ¿Cómo está? No, al contrario, es un honor para mí. ¿Otra parte, señor? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Están bien? Para que en ese momento llegara... ¿Para todos los días? ¿Un millón? ¿Un millón? Muy bien. ¿Cuántas partes, señor? No, no, este es... De parte de los tijuaneses, ¿cómo fue yo? Los tijuaneses que pagan impuestos. Felicidades. Miriam. Miriam. Gracias. Suerte. Gracias. Muchas gracias, señor. ¿Aquí tienes? ¿Ana María? ¿Cómo está Ana María? Aquí está el señor. No me iría cuando pasaba. Y este señor. ¿Por qué a mí no me le dices? Ya, que ya estamos grabando. Que el señor me diga al señor. Todo el corazón es el presidente. No. No, señor. De mi corazón. Soy guayista. Y aunque sea guayista, o guayista. Aquí no importan los partidos. ¿Aquí no importan los partidos? Claro. Es todo lo suyo. Es todo lo suyo. Es todo lo suyo. Es toda la suya. Y ya hay lluvia de bendiciones. Gracias. Que sea lo mejor por usted, señor. Muchas gracias. Creo que sí, señor. Por favor. Suerte. Muchas gracias. Muy bien. De resina manzana. Y también. Muchas gracias, señor. Le dé muchas gracias. José Arno. Muchas gracias. Suerte, suerte. Gracias. A mercedes les solicitó un poco. ¿Suerte? La verdad fue el que no se ve. Porque ahora tiene que estar con los tanques. ¿Ok? Pues cualquier cosa estamos pendientes. Si se ofrece algo más, hay que estar pendiente con ella, ¿no? ¿Ok, doctor? Muy bien. Pues suerte a todos. Muchas gracias, doctor. Suerte. Gracias. Igualmente. Y yo les doy algo más. Gracias. ¿Usted? Antonio Vargas. Tengo como tres meses que no trabajo. Vivo de lo que... ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 77 años. ¿Ya está? Llevo al hospital de Calipó. Este es un niño que nació con problemas de lácteos, unos ojos, un soplo, espasmo, epidemias, severos... Es muy perdón de nada, porque es el ... ¿Eso es algo? Vamos a ver. Pero, ¿qué dice? ¿Usted quiere algo? ¿Aquí gaan? ¿Aquí sea? ¿Puede? Vamos, lo acompaño si quiere. Gracias.